¡¿Quién se muere? ¡¿Quién se muere?! Ángela Aguilar en una ocasión le preguntó a su abuela ¿Tú alguna vez estuviste muy celosa con mi abuelito? Flor Silvestre le respondió Toda la vida, toda la vida Oye, las mujeres andaban aquí a los de error Todas las artistas que contrataban para las películas de la... Antonio Aguilar hoy en el show de las estrellas ¡Vámonos! La madre de Pepe Aguilar le contó que en una ocasión En que estaban filmando una película en su rancho La actriz de moda Como a la una de la mañana le llamó a Antonio Aguilar y le dijo ¡Ay, no me traen un coñac aquí a la una! ¡Ah, sí! Que estaba llorando de celos por ti Entonces Flor hizo esto Venga, señorita, se lo llevo y se lo llevo Y finalizó diciendo Todas querían con él, todas, todas, todas No, no había una que nada ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!